Una de las cositas, uno de los misterios que tiene nuestra linda ciudad de Bogotá, vean, agua fría y tenemos agua caliente, una agua azufrada, un paraíso hermoso, tranquilo y saludable. Que vaya uno en esta agua caliente y hay gente que se ha alentado de ciertas enfermedades. Se toca a uno pedir permiso para uno llegar, la niebla se baja y esto queda cerrado de nube, no sabe cuándo va y se puede perder. No es necesidad de uno que se pueda palmar y si acá mismo tenemos estas hermosuras y esta maravilla. Si se viene a conocer, que sea con responsabilidad y con respeto antes que todo. De Bogotá me conocí con mi esposo y él es de aquí, de Usme. Y llevo muchos años cocinando. Tengo una pequeña tiendita, estoy cocinándole a unos obreros, puede ser con pollo, puede ser con carne. La marca de la papa es en esta región, bastante papita, que es lo que más comen papita acá y pasta. Y yo tengo huevos de campesinos y gallina campesina, propia campesina. Pues a mí me ha gustado mucho, y amañaba, porque pues queda la represa, queda el río. Que vengan a visitarnos aquí. En este momento estamos en el páramo de Boca Grande, cerca de la laguna de Boca Grande. Se llena pues de esta arena que tú ves. Esta agua que nace aquí es el 25% del agua que se está tomando en el sur de Bogotá. Tenemos que pasar por predios privados para llegar a este sitio. Siempre busquen de una persona que sea de la localidad. Aquí es una Bogotá escondida. Esto donde ustedes no lo crean, esto tan hermoso y tan bonito, hace parte de Bogotá. ¡Gracias!